Mejor dicho, ampliando y detallando las propuestas que se van a estar dando este fin de semana, como siempre, en Venado Tuerto, que hay muchísima actividad en los diferentes espacios, y en este caso, Robert y Mauri nos van a estar contando. Robert, Roberto Polo, vamos a presentar. Es muy raro nombrarlos así como Mauricio y Roberto. Roberto Polo y Mauricio Sariada Contrera, Robert y Mauri en este caso. Así que, ¿cómo están? Gracias por venirse hasta los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo contenta de reencontrarlos. Sí, muy contento de estar acá. Pero las propuestas siguen siendo muchas, como siempre. Usualmente te conocemos a vos, Robert, desde el rol de la iluminación y toda esa parte técnica, a Mauri, como siempre, con toda la dirección. Pero, ¿cómo los unió el trabajo finalmente? ¿Cómo surgió este proyecto? Workshop. Bueno, un poco, por ahí, claro, la gente me conoce, o los que me conocen, me conocen de la parte técnica, de la parte de iluminador. Pero, bueno, yo comencé, digamos, la parte de iluminación haciendo teatro. Entonces, hace más o menos cinco o seis años que fue la última vez que actué. La cual después me empecé a dedicar la iluminación, la parte de atrás, la puesta en escena, y no me dediqué tanto. Y el año pasado venía con ganas de querer actuar, de hacer algo. Entonces, bueno, en un momento, en el verano, me encuentro con Mauri, que estaba en un taller de unipersonales, la cual le escribí y me dijo, sí, veníte. Y ahí empezamos a trabajar, en el taller que da el Mauri, que da en los veranos, que uno te permite, te da herramientas para uno escribir el unipersonal, para tratar de llevarlo a cabo en puesta en escena y demás. Y, bueno, ahí comenzamos. El taller termina, porque es de dos meses y medio, de doce clases. Y ahí le dije a Mauri, Mauri, ¿qué te parece si tengo ganas de hacerla, de volver a actuar, de subirme? Y el Mauri me dijo, sí, vamos para adelante. Y ahí empezamos a trabajar. No lo iba a desaprovechar, con lo que le busca ser creador y director. ¿Y qué proyectaron? Ya habías vos empezado a realizar algo en ese taller, que finalmente tomaron la idea y le dieron continuidad y forma. ¿Surgió algo desde cero por idea de ambos? Bien, la idea original es de Robert. Él, digamos, fue diagramándolo, fue llevando a cabo, digamos, lo que es la logística también. Eso, digamos, te permite el taller. Y lo único, digamos, en el momento que él justamente me convoca es para la parte de dirección, a lo cual yo digo que sí, porque ya, digamos, la idea ya estaba completa. Era esto. Obviamente siempre sufre procesos de cambios y demás, pero la base, digamos, ya está. Hablaba, la base está. Sí. Y, bueno, después es llevar a cabo esa propuesta a nivel escénico, donde también él fue proponiendo cosas. También, obviamente, desde su lado de la iluminación, que es justamente otra parte fuerte que tiene, aparte de la actuación, debo decir. Que, bueno, que mucha gente por ahí no lo ha visto, pero muchos sí. Entonces, ya saben, también están expectantes. Desde su lugar también fue dándole lugar a esto de lo lumínico. También después de la parte sonora nos fuimos ahí adentrando. Fue un trabajo muy lindo, interesante, muy arduo, muy intenso, de muy corto tiempo, pero ensayando todos los días. Sí, déjame remarcarle eso que dice Mauri. Esto comenzó el 2 de mayo, que fue la... O sea, comenzó, digamos, en la parte de puesta en escena el 2 de mayo, que comienza fin de enero, digamos, con la escritura y en el curso de Mauri, en el taller de Mauri. De este 2023 todo. De este 2023. Y el 2 de mayo comenzamos a trabajar y íbamos a terminar el 2 de julio. Eran 2 meses de trabajo, todos los días, lunes a viernes, ensayar. Y, bueno, después, por una cuestión, digamos, como dice, van sufriendo cambios en el medio. Bueno, se atrasó 2 semanas que creímos que eran... Pero en 6 meses hicieron esto, que van a poner en escena el domingo, estrenar. Exacto, así es. ¿Y qué buscaste expresar en este unipersonal que empezaste a escribir en el taller de Mauricio Sariaga Contreras? Bueno, la verdad que un poco no puedo dejar de lado la luz. La luz no la puedo dejar de lado porque es, digamos, lo que me hace feliz, lo que a mí me encanta, lo que amo, lo que me da de comer. Entonces la llevé conmigo también en el unipersonal, la luz. También la oscuridad la he llevado conmigo porque para que haya luz tiene que existir oscuridad, la no luz. Y después también un poco el amor. El amor también viene ahí de la mano y, bueno, un poco eso quise expresar. ¿Va a haber mucha expresión quizás desde el movimiento, desde el juego con las luces, desde la palabra? Bueno, tiene mucho movimiento, sí. Este hecho de ir cambiando las formas lumínicas, encontrándole diferentes dinámicas. Ahí ya hay como una propuesta interesante. La del cuerpo también, yo creo que si por ahí se nos viene a la mente Robertito, enseguida vamos a pensar esta idea justo del movimiento, porque él, bueno, tiene mucho entrenamiento desde ese lugar y también desde la calidad interpretativa. Eso yo quiero remarcarlo porque no solo va a ser una cuestión ahí como muy extrovertida, sino también hay un viaje hacia el interior, que eso es, digamos, lo interesante y que la gente va a pasar por todas las emociones. Eso es lo que más nos entusiasma. Creo que es lo principal, que nos llamó mucho la atención en esto, que ya en el momento que empezó a ser escrito ya había algo ahí, una luz detrás de todo. Bueno, justamente, no podemos dejar de encontrar metáforas en referencia a la luz, porque bueno, es esto, ¿no? Y que desde ya también hay todo un equipo detrás, que no somos solo nosotros, ¿no? Claro está que es un unipersonal. Sí, es un unipersonal. Un unipersonal, digamos, yo y yo en realidad no estoy solo yo en escena, digamos, esto también tengo que decirlo. Claro. Tengo un amigo que me acompaña, pero lo tiene que ir a ver, a conocer. Claro. Y bueno, pero sí, es un unipersonal y en la cual, digamos, hay gente acompañando detrás, que son un montón, que son amigos, gente que trabaja y que admiro profundamente cada uno su trabajo, y grosos. Son grosos. Entonces, me gusta trabajar con gente que admiro, entonces me parece que estoy muy contento, digamos, de que formen parte y enseguida que les presenté el proyecto me dijeron, sí, vamos para adelante, vamos, dale. Y así, bueno, contento por eso. Ahí justo una fotita del primer ensayo, que fue el lunes, el primer ensayo general que hicimos fue el lunes. Y bueno, si querés, los nombro. Bueno, Máhuac y Salida, que está en la dirección de allá. Vale Santoro, que es la virtualista, que está en la asistente de producción. Jean Franco Lopegue, que está haciendo un laburo extraordinario con la gráfica. Qué nombrecitos venís dando. Y recién van tres. Bueno, el Nico Pedraza, Nicolás Pedraza, que va a estar en la parte de operación técnica, que en la cual también eso era como, che, delegar eso, para mí fue como complejo, pero bueno, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo. Acordate que vos actuás todo el tiempo, viste. Claro. Y bueno, después está Jero, que está del otro lado, que hizo la fotografía y toda la parte más visual, más cinematográfica, si se quiere. Y me estoy olvidando de Johnny Casco, que hizo la parte de fotografía, se puede decir. Ah, pero te diste el gusto de volver con todo vos. Sí. Y sí, la verdad que era la idea, para mí es un desafío hermoso, pero estoy muy contento. Pero bueno, vamos a ver qué sale este domingo. Y en este caso, vale repasar, porque uno por ahí lo conoce y deja de preguntar eso, porque el inconsciente, como uno entre comillas, lo sabe, lo anula. Pero describirle a la gente cuál es tu laburo de siempre, cuál es tu rol en estas puestas en escena, ya sea teatral, desde artistas benadenses a otros que llegan desde Vaya a Saber Donde, con grandes puestas en escena, otras más pequeñas. ¿Cuál es tu rol siempre del laburo? Que dijiste, la luz me da de comer, entre otras cosas. Sí, yo soy iluminador, soy iluminador escénico. Y bueno, y también, digamos, trabajo un poco, a veces, en puestas en escena, encuentro espectáculos y demás, más que técnicamente hablando. Y bueno, me dedico a eso, siempre me dedico del atrás, siempre a estar en los ensayos, a ver del atrás, y bueno, eso es a lo que me dedico verdaderamente, a lo que la gente me conoce. ¿Y cómo inició este desarrollo laboral en vos, el ser iluminador? ¿Cómo llegó a vos este laburo? Bueno, porque me empezó a gustar la luz, y un día me dijo, el querido hueso Otasi del Galpón, me dijo, vení, tenés ganas de aprender, y empecé, y empecé a conectar cables, y a conectar luces, y ahí empecé a trabajar, y me gustó, y me enamoré de este proyecto, y bueno, de este proyecto, de esta profesión, y empecé a estudiar, y empecé a crecer, y bueno, y ahí comencé. Más allá de esta persona que mencionas, ¿encontraste otros espacios formativos en Venado Tuerto? Sí, sí, en realidad, uno va aprendiendo de todos los espacios que va encontrando, y va aprendiendo de toda la gente que va conociendo, y que va, no solo de iluminación, sino también profesionales que están dentro de otras áreas, que no solo el teatro, también la música, la danza, va conociendo, y va entendiendo, y comprendiendo, y nunca he perdido, digamos, el trato con los directores, con los bailarines, siempre me gusta ir a todos los ensayos, o ir a muchos ensayos, y ver, que eso creo que me dio, el ser actor, me dio esa posibilidad de estar más cerca de los artistas, que por ahí el técnico normal, solo técnico, no lo tiene. Pero bueno, y este domingo, creo que este domingo, y los domingos que vienen, voy a tratar de poner eso en escena. No solo el actor, el actor totalmente, pero también las herramientas que tengo como técnico, creo que es eso lo que trato de imponer. Y te preguntaba esto de lo formativo, porque también fuiste el hacedor de un montón de espacios para que otros pudieran formarse, para que otros pudieran aprender, y cuando me llegaba el primer flyer, de esto que no tenía mucha información hasta que lo fueron desglosando, y yo digo, bueno, mi la fecha falta, dije, no me voy a apurar, calma, la duda está, pero digo, me quedé con un workshop, con P al final me quedé yo, y dije, ah, bueno, va a haber un taller de iluminación, qué copada la imagen con lo que lo está difundiendo, y después descubrí el título cuando se fueron largando más información, que cómo llegó el título de esta obra para que sea War Shock. El título llega porque en este taller que da el Mauri, empezamos a ver ideas sueltas, y el Mauri me propone, yo doy un taller justo en ese momento, el Mauri me dice, che, si generás algo de eso, si este unipersonal tiene que ver, un poco con tu enseñanza, con lo que da, digamos, enseñando lo que es la parte de iluminación, dije, bueno, vamos, entonces llamémosle a War Shock, y un día, en la primera reunión, el Mauri me dice, ¿y si le ponemos War Shock en vez de War Shock? Y bueno, y ahí quedó, quedó, y lo fuimos construyendo un poco más, y quedó War Shock. El Shock es justamente este, como el impacto, ¿no? Y otras cosas más, pero bueno, ahí, ahí quedaría. Y la idea de esto, de que al principio apareció un taller, bueno, creo que hasta hace una semana atrás la gente me preguntaba si era teórico o práctico. Bueno, al menos lo pensé, pero se ve que estuve leyendo un poco más y descubrí que no era el workshop, que es otra palabra que se utiliza para hacer, no sé por qué no decimos capacitación, taller, y utilizamos a veces tantas palabras, pero ahí cuando vi el shock, y dije, ah, no, entonces decí que no escribí ni mandé nada. Claro, así que bueno, sí, mucha gente, mucha gente estaba confundida o estaba, y es un poco la idea que quisimos dar, digamos, que primero generar como, uh, va a dar un taller de huevo este muchacho, y después, claro, y después que diga, ah, no, pero lo da un domingo a las nueve y media de la noche, raro, ¿viste? Ah, y lo dirige el Mauro, ¿y cómo dirige el Mauro un taller de...? Claro, no lo da él, ¿quién lo da? Claro, y ahí empezamos como a confundir un poco y a desandar, y que eso es toda idea, digamos, de Jean, de Mauri, Mía, de Vale, también que aportó. Hacías hoy mención, y veíamos imágenes en pantallas, de todo este equipo también que está detrás laburando y que lo seguirá haciendo hasta que quieras hacerlo, que yo este domingo no voy a poder ir, así que ya te ruego que hagas otra fecha también, pero en este caso, ¿qué nos vamos a encontrar? O sea, ¿qué otros elementos quizás tienen que aparecer en escena para que esto se logre hacer? Y hablabas también del vestuario y demás, ¿con qué nos vamos a encontrar desde ese lugar? Bueno, el vestuario, digamos, es un vestuario, digamos, simple, o sea, tiene este vestuario, digamos, característico de los técnicos, en la cual tiene algún realce diferente, porque no deja de ser un vestuario escénico. Después, las herramientas que se usan los técnicos también y que tienen otras connotaciones también, le hemos dado connotaciones totalmente diferentes por ahí a lo que es una escalera, por así decirlo. Sí, hay un juego con la utilería, ¿no? Esta cosa de encontrarle otras formas y transmutar ese objeto, bien del teatro de objetos, ¿no? Del teatro de animación, tratar de buscarle otra forma, otra utilidad y cómo trabajar con esos elementos y que sean funcionales, ¿no? Para otra cosa, para que dé lugar a otra imagen. Así que eso también es algo que, bueno, que hemos trabajado mucho, vamos a decirlo. Sí, hemos trabajado mucho, la hemos pasado muy bien, la hemos pasado muy bien, porque por Mauri hemos trabajado, si bien hemos trabajado ya en Pasionaria últimamente y en algunos otros lugares, pero bueno, veníamos hace siete años que hicimos bichos juntos y la verdad que, ¿lo podemos contar? Sí, encantado. Nos peleamos un montón en bichos. Sí, era. Estábamos así como, estábamos en una etapa que... Se cascarrientaban y bueno. Estábamos bravos, estábamos bravos. Y ahora la pasamos, la pasamos muy bien. Qué lindo. En más, en un ensayo dijimos, se ve que maduramos, porque ahora nos hablamos, no peleamos. Entonces, eso está bueno, que es lo que tiene todo el proceso. En el proceso uno no siempre está de acuerdo y es hecho, hay que sentarse, charlarlo, reverlo y, bueno, de eso se trata, ¿no? No por nada, digamos, el teatro tiene esta cosa, ¿no?, por excelencia de ser una disciplina que nos permite poder explorar la parte, ¿no?, la cuestión interpersonal, ¿no?, y al mismo tiempo intrapersonal. ¿Qué me pasa a mí con respecto a los demás? Entonces, bueno, es esto, ¿no?, el decidir, el ponernos de acuerdo, el sentarnos, el rever la cosa. Si nos frustramos, nos frustramos en conjunto y si nos divertimos, nos divertimos en conjunto, ¿no? De eso se trata. Sí, y aparte, dejame destacar, a él no le gusta, pero el talento que tiene este muchacho, esta persona, la verdad que... ¡Hacete cargo, Sariaba Contreras! Que es impresionante. Por ahí, obviamente, el unipersonal tiene... Tenés que tapar un montón de agujeros, tenés que hacerte cargo de un montón de cosas y como que... Entonces, cada vez tranquilo, esto lo resolvemos así, esto lo buscamos así, el poder resolutivo que tiene, que no es que lo resuelve porque lo tiene ganas de salvarse, sino porque tiene las herramientas y porque trabaja todos los días para poder llegar a esas resoluciones, en la cual, bueno, digamos, está encargado de la apuesta, se encargó también de la parte sonora y, bueno, y se encargó también de hacer un poco de psicólogo algunos días, algunos días que no venía muy bien. Así que estamos contentos con eso y, bueno, nos esperamos este domingo, que va a haber más funciones. Vamos a hacer tres domingos. ¡Qué alivio! Estamos difundiendo esta, digamos, porque es el estreno, pero 23 y 30 va a ser. Para la gente que está abocada a las elecciones, que no puede ir a esta, va a poder ir a 23 y 30 a verla también, domingo, nueve y media, en el espacio Luziman, que dejame mandarle un saludo a Vivi, que también estuvo ahí acompañando. De primera le dije, ché, Vivi, tengo ganas de ensayar todos los días, me dijo, sí, dale, me di una llave y manejate. Así que para mí también, que me den esa posibilidad de un espacio y la verdad que es buenísimo. Y vayan a conocerlo al espacio, porque es un espacio también que está en formación, que se está construyendo, que se está laburando y que es un espacio nuevo para el... Y que en vacaciones de invierno seguro va a tener también mucho para las infancias. Hay colonia, hay colonia de vacaciones. Sí, exacto. Hay colonia de vacaciones, ahí pueden poner espacio Luziman en el Instagram y seguramente va a haber información en estos días de todo lo que va a haber. Brevemente te pregunto antes de cerrar, ¿qué significa para vos poner en escena finalmente, con todo lo que conlleva esta escena que nos estuviste contando, tu parte de tu vida? ¿Por qué es tu vida? Desnudás tu alma con el público, podemos decir. Y creo que es... Yo lloro mucho, pero... Pero creo que es una de las... Profesionalmente y personalmente creo que es una de las cosas más importantes que voy a hacer y que estoy haciendo profesional y personalmente en mi vida. Es eso. Creo que es algo muy importante, es un desafío muy lindo, que no le tengo miedo, que le tengo que meter con todo y bueno, tengo 28 años y la verdad que estoy muy contento de en este momento pasar por este momento. Y es un desafío, más que un desafío y quizás es lo más importante que hice en mi vida personal y profesionalmente. Entonces, eso nada más. Y una vez más, Mauri, dejan demostrado la calidad, el nivel que hay de profesionales. En este caso, bueno, un artista que también es profesional técnicamente a la hora de poner en escena otras propuestas, como siempre, laburando a Fuli. Y bueno, él fue mencionando un montón de nombres propios que gracias a mi laburo los conozco, pero también gracias a porque he disfrutado diferentes propuestas justamente. Así que en este caso han armado un gran equipo una vez más, donde realmente son todos benadenses y donde queda demostrado una vez más sobre la mesa la cantidad de dedicación, de laburo y de formación que hay, que las cosas no se hacen así nomás. O que no tienen que llegar de otro lado para que sean como van a ser este domingo. Exacto. Sí, en Venado Tuerto hay una gran industria cultural. Muchísimo, muchísimo de todas las disciplinas. Mucha gente también que se suma a los talleres, seminarios. También en la región. También cabe mencionar que es benadense, pero también en la región. Y que bueno, y que ahora con esto, digamos, de la pandemia, a pesar que no fue un buen momento para nosotros, eso hizo que pudiera explotar y ahora es como que se abrió más esa posibilidad, ¿no? De tratar, obviamente, siempre ir yendo, como vamos un poco en contra de lo que es la economía, porque toda gestión no deja de tener su parte económica y bueno, uno le busca la forma, la manera, pero bueno, yo siempre digo que la creatividad siempre le vence, digamos, cualquier tipo de obstáculo, ¿no? Esto ya es una cuestión argentina, decir, ok, vamos a buscar la manera y la forma, ¿no? Entonces, para mí es un privilegio y un honor contar con un elenco que bueno, como fue nombrando Robert, ¿no? De decir, che, él me decía, tenemos tal persona para tal cosa. Sí, sí, tenemos tal persona, ¿en serio? Sí, wow, ¿no? Y también coincido con él en esto de la admiración y me parece importantísimo mencionar eso. Sin admiración uno no puede, no puede, no puede armar equipo, no hay manera, no hay forma. Entonces, bueno, como verá la gente, estamos explotados, digamos, es una cosa que estamos amando este proyecto. Sí, y dejame decir que... ¿Proyecto que es para todo público, digamos? No, ahí eso es importante remarcar, más 13, o sea, a partir de los 13 años, digamos, se puede ir a ver, porque bueno, tiene por ahí un lenguaje un poco más subido de tono que para un nene de 10 años, creo. Así que bueno, decidimos que sea más 13. Bien. Y por último, dejame decir que si bien es uno en personal, esto remarcar en el equipo, digamos, que nadie se salva solo y que todos, que el equipo, conformar equipo es lo más importante que nos puede pasar porque nos acompañamos y eso es lo que te da el teatro, ¿no? Esto de que... Y que no solo hablamos de, che, mirá cómo creó esta luz, mirá lo que hizo el Mauri, sino también hablamos, che, Mauri, ¿cómo estás? Che, y eso también. El grupo también y la información de amistad que hay en el grupo. Vamos a pedirle a mi compañera, por favor, por último, que ponga el flyer de la invitación así oficialmente, como gusten, lo realicen y también dónde, cómo hacer la seña para poder adquirirla anticipada y qué valor tiene. Bien. Bueno, este domingo, 16 de julio, a 9 y media, en el espacio Nunesimán, pueden reservar al 3462-37-8383 o a 3462-6232-22, así no abrumamos. Bien. También están los Instagram, el Instagram de Workshop, mi Instagram, Robertito Polo, el Instagram del Mauri, Mauricio Sariaga Contreras o SC Mauri. Y el espacio Nunesimán, digamos, cualquiera que lo escriba ahí, bueno, o Valeria Santoro o cualquier cosa. Los mencionados. Somos los mencionados. Así que este domingo, después de este proceso y beneficio que tenemos de vivir en democracia, a la noche tenemos ya con que irnos a destender, salimos de casa, distender, salimos de casa y disfrutamos de esta gran propuesta que a mí, por más que me contaron mucho, me quedan un montón de incógnitas que solo me las voy a sacar si las voy a ver. Exacto. Gracias a los dos. A vos. Gracias. Gracias. El saludo, obviamente, a todo el equipo de World Shock y en este caso charlamos con quien va a ser el mayor actor que va a estar en escena, si bien dijo que va a haber otra intervención, en este caso, Roberto Polo y el director Mauricio Zariaga Contreras. Gracias y que siga siendo con éxito como siempre. Gracias. Nosotros vamos hacia donde él y...